¡Ey! Caballo bien Dice Caballo grande Ándale la mano Acá Sí Dice Bueno ¡Ey! Ahí la mano Ponle igualizador ¡Ah! 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 Cuando el amor Llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El perro tal reverdece Y el romachito florece Y la sola se revienta Cuando el amor Llega así de esta manera Y uno no se da ni cuenta El carajo grande Vendece Y el romachito florece Y la sola se revienta Caballo le dan sabana Porque está viejo y cansado Pero no se da ni cuenta Que el corazón La mirada Cuando le suelta La rienda El caballo Derroca ¡Ey! 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 Ahí en la mano Ahí en la mano Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Al caballo le dan sabana porque está rijo y cansado Y se va por la mañana con su pasivo apurado A verse con su potranca que lo tiene y barro El pueblo da tiempo al tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le da Porque dentro de esta vida no hay otro amor que le da ¡Epa! ¡Ey! ¡No hay odio! ¡Ey! 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 Cuando el amor viene así, viene así, de esta manera Cuando el amor viene así, viene así, de esta manera Cuando el amor viene así, viene así, de esta manera Ay, que decir que no hay horario, ni fecha, ni calentario, tuve Cuando el amor viene así, viene así, de esta manera Caballo, caballo, caballo su, caballo, caballo su Cuando el amor viene así, viene así, de esta manera Caballo le dan sabana, porque también fui cansado Oye, mira guaguita, te voy a decir una cosa, para seguir corallando, para seguir vacilando, nos vamos para donde chicos, para más que, dice así, mira, todo el mundo con la mano, aquí, dice, ah, nos fuimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!